Desde que inició la contingencia y hasta el lunes 30 de marzo se han detectado en Yucatán 203 casos sospechosos, de los cuales 46 han dado positivo y 20 continúan en estudio, informó la Secretaría de Salud de Yucatán, mientras que otros 137 ya fueron descartados de los casos confirmados, 20 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar, 16 están estables, aislados en sus hogares, monitoreados constantemente por personal médico de la SCY, presentan síntomas leves, 10 de estos casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total, también está hospitalizada la paciente contagiada y diagnosticada en Canadá, cuyo caso no se incluye en las cifras oficiales, todos ellos se reportan graves pero estables, el rango de edad de los casos confirmados es de 17 a 78 años. La Secretaría de Salud exhorta quedarse en casa, ya que así ayudan a prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19, si regresas o estás de viaje, mantente aislado durante 14 días, en la línea telefónica 800-Yucatán-800-982-2826, se atiende en español y en maya y es por uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19, hay más información sobre el COVID-19 en la página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx, también en maya y en español. Notivisión.